Los altos índices delincuenciales y de violencia en Quintana Roo requieren a la prioridad de un plan de emergencia por parte del gobierno del Estado y los cuerpos de seguridad y garantizar el estado de paz para los ciudadanos y los millones de visitantes que arriban a la entidad cada año producto de la actividad turística, señaló Eduardo Sánchez Anaya, presidente de la UNAI. El plan de emergencia debe ser ya. Tiene que analizarse la función que están realizando las policías, la policía federal, el ejército y establecer un plan de emergencia, de emergencia. No puede continuar la problemática así. Entrevistado en el foro temático regional Seguridad Nacional para México detalló que el tema de seguridad en la entidad presenta una escala significativa en Quintana Roo que debe ser atendida con inmediatez y agregó que el proyecto del C5 que se plantea en la ciudad de Cancún que permitiría reforzar la seguridad en la entidad debe ser asustada en Felipe Carrillo Puerto debido a su posición geográfica. En la discusión del foro hace unos 20 días tuvimos una reunión ya estratégica allá en México porque el proyecto este del centro de mando único se estaba planteando que se realizara aquí en Chetumal. Nosotros en el estudio que analizamos anteriormente consideramos que esto debe estar en Carrillo Puerto para estar a la mitad de Chetumal y Cancún. Añadió que en el foro temático regional Seguridad Nacional para México presentado por el general Ernesto Estrada Bustamante se expuso la necesidad de regionalizar el país para un mejor ataque frontal a la delincuencia, generar un proyecto estratégico de largo plazo y reforzar la parte tecnológica en cada una de estas zonas del país.